¡Suscríbete al canal! Nos vienen a contar sobre una alianza entre Hansa y EcoGlan para todas las personas que nos están viendo, incluyendo los caballeros que le puedan dar un pequeño exequio a cada una de esas bellas damas que les roban la mirada. Bienvenido chicos a su casa de sol a sol. Cuéntenme en qué consiste esta alianza entre Hansa y EcoGlan. Ok, mira, Hansa es un nuevo proyecto que es de Alma, es el bebé de Alma, y David, que son amigos. Ellos son de León y están ahorita tratando de hacer este nuevo proyecto en pro del desarrollo de León también. Porque Hansa no solamente es una tienda de accesorios, sino que Hansa también tiene un concepto bastante innovador, que es el hecho de poder trabajar con diseñadores nacionales y crear como una estética más elevada sobre el comercio local. Aparte de eso, Hansa pues está trabajando todo lo que es la parte del sector tanto femenino como masculino. Ahí entra mi parte de EcoGlan. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es darle un poco de la esencia de EcoGlan y mezclarla un poco con la esencia que ellos quieren trabajar en el sector de Occidente. Me encanta y es una opción que vos estás brindando también porque tenemos para ambos sexos, o sea que no hay excusa del caballero que bueno, dice, me voy a ir a hacer una compra, un regalo, quiero dar un obsequio para estas fiestas, pero ahí nomás ve algo que me gusta y él también se lo puede adquirir. Contame, Alma, el proceso de Hansa, ¿a qué se dedican ustedes? Aparte de qué es la alianza, pero que todos los televidentes sepan en qué consiste tu parte. Bueno, primeramente quiero agradecerles por el espacio para poder promover y dar a conocer un poco más sobre nuestra alianza y sobre la tienda en sí. Nosotros iniciamos primeramente en León con prendas exclusivamente para damas, para chicas, plata, baño de oro, perlas y piedras preciosas. Pero muchos nos preguntaban por lo que era accesorios para varones, entonces nosotros empezamos a pensar, hay que meterlo, hay que meterlo. Y conocimos a Sergio y él fue como la madrina y nos colaboró bastante en lo que ya decidimos diseñar, sacar diseños exclusivos para lo que es Hansa. Y entonces así empezamos con la fusión de las tiendas y ya pueden encontrar accesorios para damas, tanto como para caballeros. Me encanta lo que mencionaste y es que León es una ciudad turística donde se mueve bastante el comercio. Y es una estrategia muy buena que realizaron ustedes en aliarse junto con él, pues porque amplían el mercado, entonces más clientes pueden. Ahora, ¿en qué consiste? Danos detalles de ECOGLAM para todas las personas que nos están viendo, que conozcan la marca y dónde pueden adquirirlos. Mira, ECOGLAM de hecho es la primera marca de moda sostenible en Nicaragua, la segunda a nivel de Centroamérica. Actualmente nosotros estamos vendiendo en Balú, acá en Managua y en todas las tiendas Palms, igual acá en Managua, en un Dirty Free, el VIP del aeropuerto. Bueno, ECOGLAM lo que tratamos de hacer nosotros es la mezcla entre cuero nacional, plata, metales como alpaca, acero, trabajar todo de manera artesanal. O sea, ECOGLAM de hecho es una marca que trabaja en pro del desarrollo de la manadura artesanal. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer son piezas exclusivas, únicas, atemporales, que eso es algo muy básico de mencionar, porque no es solamente de que, ok, es verano, me voy a poner una pieza que sea de verano. No, son piezas atemporales. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con Hamza también es crear una estética a través de su logotipo. Si vos te fijás, el logotipo de Hamza es una manito, es la manito de Fátima. Entonces nosotros a partir de esa manito sacamos la síntesis y trabajamos diferentes tipos de elementos que sean como visualmente hablando perfectos, porque al final yo siento que los accesorios no tienen sexo, ¿me entendés? O sea, vos te lo pones dependiendo de lo que realmente vos podés cultivar como persona y al final se vuelve parte de tu personalidad. Entonces, más que todo, eso sería como mi aporte de Hamza, de Ecolan. Y nada, sigan en las redes sociales, vean también como las colaboraciones que estamos haciendo con otras marcas. Igual Hamza va a seguir desarrollando más colaboraciones con otros diseñadores, que a mí me parece fabuloso también, porque de esa manera enriquecemos también el concepto de diseño en Nicaragua. Entonces eso es súper genial. Y lo que estás mencionando también, que en cualquier temporada pueden hacerlo, pero ahorita que estamos en diciembre, que aprovechen esa temporada para poder... Mira, hay un montón de descuentos ahorita, así que se pueden llegar al Paseo Real, queden en el Paseo Real. Hay un kiosk que se llama Hamza, así que lo pueden ver, está en blanco con negro, es súper cool. Así que tienen que llegar a verlo y aparte no solamente a verlo, a comprar un montón de cosas geniales, porque ahorita, literal, o sea, en esta semana estamos como que en promoción y ya viene Navidad. Así que qué mejor regalo de regalar algo como hecho a mano, hecho en Nicaragua, hecho con amor de los artesanos para ustedes. Me llama la atención y si puedo mostrar un parte del producto y describir más o menos rapidito para que las personas conozcan de qué los productos de cada uno. Es decir, el accesorio, cuáles son los materiales en sí para que ellos conozcan y pues tengan la oportunidad de ir a sus tiendas. Ahorita, Alma, si nos vas contando lo que estamos viendo en pantalla. Esa es parte de la nueva colección que está por entrarnos la semana próxima probablemente, para que nos visiten. Vienen bellezas con las que van a poder sorprender a la novia, a la amiga, a la esposa, o sea... A la suegra. A la suegra, claro que sí. Sí, vienen bellezas, así que también nos pueden visitar. La mayoría de las cosas que nos vienen de fuera son de plata con baño de oro de 18 y circonia. Ahí tienen en pantalla brazaletes también nos vienen, aretes. Me encanta este, estos que están ahí. ¡Ay, están lindos! ¿Dónde pueden...? Bueno, bueno, ya vamos a lo de la ubicación en las tiendas, pero Sergio, si mostrás rapidito los materiales con los que estás haciendo, ¿dónde habíamos quedado ahí para que la gente sepa la elaboración de cada uno de ellos? Ok, por ejemplo, estos materiales acá, nosotros tenemos parte de las piezas. No sé si pueden... Un clóset, ahí no van a ir a los muchachos. Ok. O sea, cualquiera... Por ejemplo, esta pieza está elaborada en pedra volcánica. Toda esta parte de acá está trabajada en plata 925, todo hecho a mano. Igual, esta parte de acá es súper increíble porque la puedes usar de ambos lados. O sea, puedes usar la parte del ojito turco con los detalles en plata o la parte del tassel con el logotipo de Hamza. Entonces, al final se vuelve algo súper versátil y es lo que te mencionaba, de que no necesariamente tiene que ser exclusivamente para hombre o para mujer. Por ejemplo, esta pieza para mí me parece como bastante versátil. Es un budita y aparte tiene como toda la estética de Hamza, que es una estética más libre, una estética más atemporal, desapegada, al desapego más material. Es más, Hamza te vende una estética más armónica. O sea, que estés como en armonía con el medio ambiente, en armonía con vos misma y que se dan como ese afecto entre lo que usás y lo que querés proyectar como vos como persona. Entonces, más que todo, los materiales son así, son trabajados a mano, son piedras preciosas, son piedras en madera, también trabajando todo lo que es el sector plata y el sector acero. Eso que estás mencionando de plata, acero y todo es parte de la colección que estamos viendo ahorita en pantalla para todas las amas de casa, para todas las personas que no... Por ejemplo, ahí hay perlas, o sea, hay perlas, circonio, y son súper increíbles. Entonces, tienen que llegarse, la verdad, porque todo está como perfectamente cuidado desde la presentación hasta la manera de cómo van a comprarlo. Recuerden entonces, amigos televidentes, ellos en León están ubicados en la Plaza Paseo Real y aquí en Managua próximamente ya estarán abriendo su sucursal. Muchísimas felicidades, me encanta que este sea el proyecto de ustedes y esta alianza buenísima que están creando siempre para el consumidor. Obviamente, ustedes van beneficiando, pero siempre van pensando en las personas que están esperando algo nuevo, un producto nuevo del cual puedan adquirir. Agradecemos que ustedes hayan venido acá a la revista de Sol a Sol a hacernos pues mención de sus productos. Muchísimas gracias, muchachos, los esperamos acá a las puertas del canal, siempre están agradecidos para ustedes. Alguien, mejor dicho, los que van a ir a buscar de estas maravillas que estamos hablando nosotros, porque cada uno tiene que hacer sus pequeños detalles. Estoy hablando de Frida, Kenneth y Jairo, que ya están súper listos allá en la cocina. ¡Gracias!